En las últimas décadas, los hábitos alimentarios en Estados Unidos han sufrido una transformación visible. Según los datos de los especialistas, hemos pasado de consumir alimentos cultivados localmente y cocinados en casa a depender en gran medida de alimentos que llegan ultracongelados desde la otra parte del mundo, de comida rápida y de productos altamente procesados, que se han convertido en parte integral de nuestra nueva dieta en salud. Según la OMS y el New York Times, ha habido un aumento de consumo de alimentos ricos en grasas saturadas, azúcares y sodio, lo que ha contribuido a la creciente epidemia de obesidad y enfermedades relacionadas, como la diabetes y las enfermedades cardíacas. Además de la disponibilidad de alimentos, el sabor natural de los mismos se ha visto comprometido en favor de una mayor duración en los estandos. El cambio en la dieta de los estadounidenses ha afectado también a su salud física. La obesidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de salud en el país. Según datos del Centro para Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente el 72% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso uos. Los datos alimentarios que se desarrollan desde la infancia contribuyen a estas tendencias preocupantes. La educación sobre alimentación y la promoción de una dieta más saludable se han vuelto imperativas para abordar estos problemas de salud en una sociedad que cada día está más enfermo. Aunque muchas veces esta revolución de la comida saludable no llega a nuestros barrios, a los barrios de la clase trabajadora, creando el nuevo concepto de desiertos alimentarios por todos los rincones de Estados Unidos. Según los dietistas, el futuro de la alimentación en Estados Unidos se ve influido por avances tecnológicos y una creciente conciencia de la importancia de una dieta saludable. La promoción de hábitos alimentarios equilibrados y la elección de alimentos frescos y menos procesados son fundamentales para mejorar la salud pública en un país que lo necesita más que nunca. Gracias. Gracias.